El Instituto de Pedagogía Aplicada, personal docente, administrativo y de intendencia, felicita a todos los alumnos que se han incorporado como nuevo ingreso a la Secretaría de Educación Pública. Tenemos alumnos que entraron al nivel de preescolar, primaria y secundaria y cada año tenemos ese orgullo de mencionarlo. Quiero felicitar a los maestros que entran al sistema educativo del nivel de primaria. Felicito a Juan Pablo González García, a María Liliana Cruz Martínez, a la maestra Sheila Fabiola González Garza, egresados de esta institución. Y también felicito a los que se incorporaron en el nivel de secundaria, también como nuevo ingreso a la Secretaría de Educación Pública de Docentes Frente a Grupo. Felicito a la maestra Anaí Elizabeth Padilla Rivera, al maestro Néstor Alonso Cerda Torres. Para ellos y para todos los que están trabajando en el nivel de preescolar, primaria y secundaria, el Instituto de Pedagogía Aplicada hace extensivas nuestras felicitaciones.